de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Bueno, ya aquí vamos a seguir con informaciones del entretenimiento, del arte, del espectáculo. Ariel, te voy a decir algo. Yo sé que a ti te gusta el chisme, pero ahora venimos con informaciones internacionales. No, no fuimos lejos. Me gusta el chisme, pero también me gusta Shakira y esas caderas que no mienten. ¡Ay, mi amor! ¡Hierlo! Bien made, de verdad, de verdad. Esa es una premia que hace NTV y es quizás de esos premios que uno no espera ver tanto latino como se vio ayer. Pero muchos. Yo estaba sorprendida. Yo pensé que era de latino solamente. Yo les juro. Que era la versión latina. Yo les juro que yo decía, bueno, pues esto es como de Telemundo, Univisión. Es un premio Juventud, un premio a lo nuestro, porque de verdad que muy contento por la participación de los latinos. Y el reconocimiento también que todos recibieron allí y ver a una Taylor Swift bailando y moviendo las caderas al ritmo de Shakira y luego de Karol G, fue fantástico. Kenny, pero yo creo que hay que agregarle, cuando Cardi B subió al escenario, que Taylor Swift empezó a bailar. Y espera, ¿tú sabes de quién era la canción que estaba cantando? Parte de una canción de Ángel Dior. O sea, cuando tú ves un ritmo tan dominicano, música de un joven que también es dominicano y que nos representa. Recuerdan que también pasó con Rosalía en una ocasión. Me gustó, me gustó que Cardi B utilizara a un joven de aquí, del patio, para también llevarlo a un escenario como ese. En el caso de esa parte de la estrofa de la canción de Ángel Dior. Y hasta la coreografía la hizo. Sí, mi amor, ahí estaban todos ya pasados. La coreografía y todo el mundo haciendo. Fue impresionante. De las presentaciones artísticas, creo que Shakira fue lo que todos estaban hablando de la noche. Yo te voy a decir algo, Shakira. Tú sentías, en mi caso, que vengo siguiendo a Shakira desde que era una adolescente yo, no ella. Ver que ella sube al escenario moviendo la cadera igual como lo hacía hace 15 años, con esa misma emoción, comiéndose el escenario. Qué bueno. ¿Por qué, Piqué? ¿Por qué? Sí, mira. ¿Por qué, Piqué? No, de verdad yo quiero que dejen el comentario, porque me tiene muy harta, cada vez que hablamos de Shakira siempre con el comentario de Piqué y la víctima. Estamos hablando de un reconocimiento que le hicieron los B&A, que le hizo la industria a una mujer, que ayer cuando la estaban presentando, hablaron que tiene 99.9 billones de discos vendidos durante toda su carrera. ¿Y sabemos qué es eso? Billones. Entonces, yo creo que en eso debemos de concentrarnos en los comentarios del día de hoy, porque de verdad, cuando yo, igual que Wanderly, que uno crecía y veía los B&A y solamente era totalmente aglosajón y que nadie se imaginaba que luego, en ese escenario, tiempo después, nuestros artistas, hablando y cantando en español, señores, es un gran mérito. No, y que antes uno lo veía y uno veía a Cristina Aguilera. A Madonna, a Abril, a Justin Timberlake, a los Bastriboy, a YouTube. Una gran representación latina. No, lo mejor de la industria, pero hoy ver esa mezcla entre los aglosajón y los latinos y que se les reconozca por el valor de su música y la trascendencia que ha tenido, señores, es mucho. Estamos hablando de artistas como Karol G, que tuvo una presentación también en el escenario. Espectacular. Shakira, estamos hablando de artistas también como Cardi B, una representación con raíces dominicanas. Demi Lovato. De la parte de la de Anita. 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 Se la comió en el escenario también, Anita. O sea, es bueno y me encantó ese premio que se ganaron Karol G y Shakira por la colaboración. O sea, de verdad, muchos momentos bonitos, emocionantes, donde ellas hablaban de eso, de tú representar un país. Y ella decía, wow, que viva Barranquilla, que viva Medellín y que viva Colombia. O sea, qué bonito que la bandera, que los latinos también logren este posicionamiento a nivel internacional, que lo lleven a premiaciones como esto y que se escuche en los países de Latinoamérica. Yo estoy, de verdad, yo estoy emocionada con Shakira. Yo quiero decir que Karol G lo hizo bien, que Anita lo hizo bien, pero yo me emocioné. No es que Shakira es otra cosa. O sea, yo me emocioné con Shakira, con esa bonita presentación. El desplazamiento. Y tú esa cara de... Y con la foto también. Perdón, ahora tú hablando de Shakira, el desplazamiento escénico y la compresión de cantar en español y en inglés, porque hay que recordar que ella hizo la transición anglosajona y que hizo uno o dos discos totalmente en inglés y que se popularizó, de verdad, muchos temas. De verdad que fue fantástico ver ese resumen del pasado y de lo actual de Shakira. Claro, de las canciones con las que ella se pegó en ese mercado. Por eso mismo, por eso mismo lo que le estoy diciendo. Y de verdad, creo que físicamente yo creo que ella está en uno de sus mejores momentos. Y independientemente de Shakira, independientemente de Shakira, quiero decir, para mí es sorprendente también ver a una Karol G, cómo sigue su carrera, cómo sigue pegando cada uno de sus álbums. Todas las canciones de este álbum, señores, están pegadas. Creíamos que Anita, después de envolver, no le iba a pegar, señores. Pero esa canción que ella estrenó anoche, porque ella está en promoción de ese tema, que tengo entendido que fue Meli Mele. Sí, parte de él. Meli Mele, parte de la composición de ese tema. O sea, ver cómo ella también todavía, o sea, mantiene. O sea, que alguna vez uno dice, bueno, ya pegó esta canción, ya la artista ya se quedó ahí, ella logró todos los éxitos. No, y ver a tres latinas, cuatro latinas, porque Karol G, Cardi viene de nosotros, verla ahí en escenario, y tú decís, bueno, es un logro para nosotros. Y todas mujeres, las mujeres están durísimas. Mujeres al poder. Duras, duras, duras. Ahí también estuvo Anuel, también estuvo en la premiación. Ah, sí, ¿verdad? No, hombre, madre. Qué bueno. Pero también él, también él. Él disfrutó de ver a Karol G en el escenario. No, él disfrutó, no, él disfrutó de ver a Shakira, que fue la que él puso en su history, incluso en Instagram. Porque él tiene una canción con ella. Ahí va a poner a Karol G. Ah, no la puede poner. Ahora, ¿qué a la gente se quedó esperando? Que en la presentación de Karol G, por lo menos le hicieran un paneíto a Anuel, a ver cuál era su reacción. Estos fueron de los requerimientos que hizo Anuel. Mira, no pané. No me enfoque. No, mentira. No, pero es verdad, o sea, había una representación latina, y qué bueno. En el caso de Anuel, digo su nombre porque ese reconocimiento que él le hizo a Shakira cuando la dio en el escenario, la grabó y dijo, o sea, en verdad, el gran trabajo que tiene Shakira y el gran posicionamiento. Una mujer que tiene años en la industria y ha logrado siempre estar presente. Y lo digo porque muchas personas decían, este resurgir de Shakira, no. Shakira nunca se fue. Shakira siempre ha estado ahí. Ella siempre estuvo. No sé si ustedes recuerdan esa misma colaboración con Anuel, esa misma colaboración. Ella estando casi... Con Maluma también. Con Maluma. O sea, con muchos artistas que estaban en su momento, se unió a cada una de las corrientes de la música sin dejar su esencia. Se ha adaptado muy bien. Entonces, eso es lo que hace un artista. Aprender a seguir con su esencia, pero también llevarse a los nuevos tiempos. Sobre todo eso. Ella no ha perdido nunca su esencia ni su estilo. El mismo estilo de cuando ella se pegó. Sin embargo, se ha montado en todos los géneros que vienen. Porque pasó por la balada. Ella sacó una canción con Nicky Young, que esa canción también se hizo muy popular. Y recuerda que Shakira ha llegado tan lejos que ella se encontró en un evento de Fórmula 1 con Tom Cruise. Y Tom Cruise le dijo que era su fanático. Claro. O sea que... Tom Cruise la estaba enamorando. La estaba enamorando. Le estaba enamorando. Claro. Y no vieron a Kabil, al Superman. A Henry Cavill también. No, Henry Cavill siempre ha dicho que su crush es Shakira. Pero Hamilton pudo más porque la hizo viajar a Shakira. Le dio una vuelta en el carro. Hamilton le dio un par de vueltas, sí. Bueno, pero también existe la amistad. Claro. Díganme. Si tú tienes un yate, ¿tú no me darías una vuelta en tu yate? Mira, yo aceptaría... ¿Por qué no? Yo aceptaría un frenzoneo de Shakira. No, no, no. Y verla ayer recibir ese premio, verla al lado de 46 años que tiene ya, Shakira. 46 años. 46 años. 46 años. Verla ayer, ese rostro al lado de Karol G, y ella parece... Parece exigente. Contemporánea, sí. Contemporánea. Totalmente. Ver esa mujer con ese pelo recogido, verla con ese vestido que le quedaba tan bello. De Versace creo que fueron los dos vestidos que utilizó. Es increíble. O sea, Shakira se mantiene intacta. Hoy la vemos en la lista de las mejores vestidas de la mayoría de las revistas. Y qué bueno, dos vestidos de Versace, hermosísimo. Tenemos, pero, ¿y por qué nosotros no tenemos a Sofía aquí? Háblame, Kenny, dime. Porque Sofía que tiene que decirnos quiénes fueron los mejores vestidos. Ay, sí. Claro, pero... Hay que hacer una sección, sí. Pero ayúdame tú con lo que ya tú sabes que va a salir a las seis. Ah, pero... Ah, dale, dale. Ay, pero, Kenny, envíame todo porque... Espera, déjame decirte. Ahí es que vamos a saber quiénes fueron los mejores y peores vestidos. Ajá. Selena Gómez llegó con un vestido de Oscar de la Renta. Qué chulo, o sea, qué chulo. Qué chulo, o sea, qué chulo, de verdad. O sea, esa gente que se quedan siempre en el corazón del público, de los artistas, y verla llegar con este vestido de Oscar de la Renta, yo creo que nos llena de orgullo también a todos los dominicanos. A los dominicanos, sí. Kenny, yo estoy feliz. Yo no sé tú, pero yo estoy feliz. Aquí en la cabina todos vamos a celebrar porque hoy, adivinen quién va a estar analizando hoy a las seis de la tarde por People in Español, ¿verdad? A las seis de la tarde. Yo sé que hay muchas personas importantes, de empresas, de revistas importantes, pero yo voy a decir quién para esta cabina es la más importante hoy en People in Español. Hablamos de Sofía Zanabria, señores. ¡Ve, R2, pa'l mundo! ¡Ve, R2, pa'l mundo! Aquí está Kenny, que no se aguanta. Pero Sofía, muchacha. Kenny, me perdona, mi sobrina. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué bonito! Cuando desde ayer recibimos la noticia de que Sofía iba a ser de esas personalidades. Mira, y estoy como que aquí en la piel. De esas mujeres y hombres que iban a encargarse de analizar la vestimenta de una premiación tan importante y para una revista, una marca tan importante como lo es People in Español, nos sentimos muy orgullosos, muy emocionados y todos a las seis de la tarde vamos a estar ahí para escuchar a nuestra Sofía que hace un año estaba ayudándonos a preparar los vestuarios para la fórmula radio, para la fórmula radio y hoy está hablando de moda para People in Español. O sea, qué orgullo, qué felices estamos todos aquí en Cabina. Se aplica lo que decíamos al inicio del programa, no importa donde tú estés, no importa el talento y cuando usted tiene luz propia, llega. ¡Me amo! Así es, mira, yo estoy muy contenta. Ayer yo se lo comunicaba aquí a todos los chicos porque siempre me he sentido muy acogida porque ellos aman a mis hijos como ellos ven que yo los amo y de verdad, Sofía tiene año y medio, terminando ya, está en la recta final de su maestría en Milán, Italia y ayer recibió porque a través de su trabajo en las plataformas digitales que la gente la sigue que poco a poco está abriéndose camino en su pasión y ayer ya el haber recibido esta invitación de la revista People in Español y ahorita la hacéis verla ahí junto a grandes profesionales como la directora de la revista Kika Rocha, Arby Héctor, Chip Wendy, que él es el chico que, bueno, con personalidad es muy importante de la industria de la moda y que Sofía no solamente representa, está representando RD, sino representando también una juventud que está, que se está formando, que se está, que está enfocada, así que yo estoy como mamá gallina muy, muy feliz porque simplemente todo esto yo lo quiero contar porque aquí se habla mucho de, de que no hay oportunidades, de que no las oportunidades usted va construyéndolas porque siempre hay gente que te está viendo y lo digo porque a Sofía, alguien, mucha gente de la industria ha comenzado a seguir a Sofía y fue a través de un DM, de una invitación que le hiciera por todo lo que están viendo que ella está construyendo a través de su trabajo en las plataformas. Así que hoy a las seis a través de People en Español vamos a ver a nuestra querida Sofía Zanabria junto a Kika Rocha, Raine y tantos profesionales hablar de todos los vestuarios, de todas las personalidades que ayer tuvieron en los B&A. Así que mamá orgullosa. Amén, amén. Señores, ya ustedes saben, todos vamos a estar bien pendiente por Sofía y también algunas plataformas, en mi caso, a apoyarla y a subir esas, un pequeño videíto para que la gente conozca un poquito más del trabajo de Sofía Zanabria. Un orgullo de la fórmula radio porque ustedes saben también parte de aquí. Feliz, feliz por Sofía. Gracias por lo que se llama. Pamela Rodríguez. Sí, gracias siempre por apoyarnos a todos y en este caso estamos muy felices por Sofía. Arcoíris, gracias, de verdad, estamos aquí en la cabina emocionados todos y Kenny se quedó ronca. No quiere hablar. No quiere hablar. Se llenó de sentimientos. Bueno, señores, será esta mañana donde nos volveremos a reencontrar aquí en la fórmula radio. Y esperamos que hoy se venga porque hoy se quedó. Señores, recordarles que todo lo que se ha hablado aquí en la fórmula radio estará en nuestro canal de YouTube en unos minutitos y también en las redes sociales. Síganos y gracias por el apoyo. Hasta mañana. Somos la fórmula radio. Gracias.